¡Hola a todos chavales! Estamos en un nuevo video para el canal y venimos a traeros otro juego de miedo. Ahora estamos a tope con los juegos de miedo. Ahora vamos con el The Joy of Creation y Story Mode. Este juego ya tiene bastante tiempo y yo tenía ganas de jugarlo. Él también tenía ganas de jugarlo. Bueno, yo también pensaba que era otro juego, pero al ver... Sí, tengo ganas de jugarlo. Yo más o menos ya sé cómo jugar el juego. Por ejemplo, lo vi hace tiempo y yo no me acuerdo de muchas cosas. Eso lo guardo prácticamente de la primera noche. Y después de que vienen corriendo por ahí, por algunos que se dan algún animatrónico y ya está. Lo guardo además y ya está. Eso es lo que me acuerdo yo. Si nos veis muy iluminados y que la habitación es muy iluminada es que tengo aquí el foco. ¿El foco? El foco, que sí. Tengo aquí el foco y por eso la habitación está iluminada. Pero nosotros en realidad, si pagamos el foco, no tenemos la luz encendida. Si apagamos el foco, estamos a oscura completamente. Y así nos va a grabar más que le vuelve a la gara. Si no, si nos grabamos así. Pero no se puede. Ahora grabamos un juego de Mila Sigma. Y encima tienes el foco de obra. Y ya está. Tú puedes a play si quieres, ¿sabes? ¿Pero qué tal ahí? ¿A play ahora? ¿A play ahora? Hay que darle fuerte y luego play. Perdón, chaval. Estoy desanticuado, ¿vale? En mi caso ahora se ha cubierto el juego. Estoy desigualdado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya, ya. Si te pasa, va a meterla. No. No, no está. ¿No? ¿Estás malado? ¿Necesitas ayuda? ¿qué tal? ¿Pero haber se ha fumado con otro porros? ¿Qué? ¿ion? Me... mi nombre es, soy Michael. Soy Michael. ¿Se llama Michael? El nombre y el apellido también porque era Michael. No era un detto. ¿Qué haces con la voz de la mujer? No creo que deberías estar aquí Vamos a ver, el papo de Michael se ha metido ahí por la puta cara ¿Qué haces con la mujer? 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 ¿Puedo estar aquí? Creo que sí, un poco. Me siento un poco... Busy Sí, busy Vamos, vamos a ayudar Presionar el par de espacios de hora, tu... a eso, presionar el click o entrar con el YouTube ¿Le click es el izquierdo? Sí ¿Este? No te has enterado Espérate, espérate, look up, while sitting, no sé Ah, es verdad Vamos a ver, espacio para sentarte Espacio para levantarte y eso, después O sentarte Vale ¿Escribe el derecho para interactuar con el proyecto? Para dormirte tienes que mirar para arriba Mientras estás tumbado y estás aquí Ah, ¿estí? Sí Y después para interactuar con los objetos, para interactuar con los objetos, es el click ¿No? No, entonces es este, el click en el este Vale, muérez Vale 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 Hola, hola, hola Nick Hey, little Nicky It's me, Michael Hey, don't say anything back to me, ok? There are monsters around that'll hear you if you don't know He's listening to Nick Now, don't be scared, Nick, ok? Listen to me, and we can defeat those monsters, alright? Okay, so, these monsters might look, uh, surreal Don't look at them too long, or you'll feel weird and see creepy things When you do, turn on your desk, climb into your bed, you'll feel safe there The more you stare at the scary monsters, the worse you'll feel, alright? Okay, alright, 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 um Okay, first things first, uh, Freddy And you're looking at Freddy And you've heard about what that's saying Close your curtains and keep them close Little, open up, open up, open up, open up, open up, open up, open up What are you doing? How are you doing? How are you doing? Here's Freddy Good Here's Bonnie Here's Bonnie Or Fox, or no, well... Okay Vale. Eciende la luz. Esperante la luz. ¿Cómo se eciende la luz? Está en la punta de la venta. Que asusto me ha estado marido. Bueno, yo, si queréis venir podéis venir, ¿eh? Hárate. Hárate. Deja, deja la ventanita. Es que se supo. Pensaba que se había vencido. Deja para atrás. Hola. Bien. ¿Y cómo subamos cuando subamos? Porza. Porza. Hola. No, 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 no. ¿Te has visto? Reentrado. Chica. No sabéis qué hacéis. ¡Eciende la luz! ¡Eciende la luz! ¡Dios! ¡Chica, hija de puta! Consigue que apaga la luz. ¡Eh! ¡Apaga la ventana! Chica, no va. Apaga la luz, apaga la luz. ¡No me dejas hacer nada! ¡Hola! 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 ¡Cierra la ventana! ¡Cierra la ventana! ¡Cierra! ¡Muida el casco! ¡Madre mía! ¡Qué susto me he fijado! ¿Qué onda que está Foxy? ¡Dúrmete! ¡Dúrmete ya! ¡Que no sigue Foxy! ¡No! No está, no está. Vale, la luz amarilla. Tenemos peligro amarillo. No pasa nada. ¿Eso qué significa? No pasa nada todavía. Hazme caso. Mira la ola, por favor. La ola, las dos. Es hasta las cinco, ¿no? Sí. No, hasta las seis, creo. ¡Su puta madre! Cuando viene chica... No sé qué hay que hacer cuando viene chica. Cuando viene chica no sé lo que hay que hacer, yo tampoco. Me imagino que... Vamos a ver. Vamos a pensar. Vamos a ser personas de centro. Vale, chica otra vez. Agáchate para abajo, agáchate para abajo. Es, es esto. ¡Perfecto, era eso! Lo sabía. Levántate ahí. ¿Por qué vibra esto? ¿Hermano? Está pasando mucho. Está pasando mucho. Está pasando mucho. Por eso, eh. No pasa nada, no pasa nada. Mira Freddy, la ventana. Mira Freddy, la ventana. Vale, está entrado alguien. No sé quién está entrado. Chica, creo que es. Chica, creo que es chica. ¡Grogo, chica! ¡Grogo, chica! ¡Grogo, chica! ¡Grogo, chica! ¡Grogo, chica! ¡Grogo, chica! Mira la ventana. ¡Hostia! Tenemos a Fox encima. ¿Qué café? No. Dorme, duerme, 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 duerme. Mira para ahí y duerme. Vale, estamos muertos. No, nada. Hemos comido la crema. Estamos muertos, Maril. Tres. Dos. Uno. Uno. No. Se tiene que tener que hacer cosas. Hay alguien, Maril. Como he dicho antes. Mira la ventana. ¿Una? Dos. Creep. Dale, dale. Dale. Está muerto ya. Levásate, levásate. Levásate con dos jajos. ¡Raaaaaaah! 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 ¿Qué hora eran las tres? Venga, sí, sí. Ah, venga, venga. Está bien, está bien. A ver. Paciencia, chavales. resumir agacharse como bien de chica cerrada ventana atención a afrodis afrodis y dormirse y se empieza a conclusiones que tenemos una puerta pero chicas lo que viene a alguien ábrete ábrete la ventana te has visto estamos hangados mira no si ah freddy te has visto cuando viene freddy no tienes que apagar la luz mario vale esta chica vamos a guardar vamos a guardar la cama vamos a guardar la chica claro te has visto cuando has hecho eso mire para allá para que se vaya a la derecha va bien si me voy a estar en cuarto ya tenes que mirar para ahí veo me toca a ver esta madre esta ahí esta rojo pp 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 Te he costado. ¡Chuc! ¡Mario! ¡Mario, que ya lo he pulsado! Vale, no me has dejado acostarme, no me has dejado acostarme. ¡No me has dejado acostarme! ¿No me has dejado acostarme? ¿Cómo miras por arriba? Que me tiendes a acostar primero. ¡Pero sí has dejado el botón! No... ¡Pero sí! ¡Pero no has acostado! Que encima ahora es que no tenemos un equipo. ¡Si es que no me ha dejado! Diga para arriba, mira para arriba. aló, el Foxy? duérmete duérmete no lo he visto el Foxy era Freddy? no, era Foxy el que teníamos encima era Foxy, no Freddy ¿y Freddy por qué se ha entrado? Freddy se ha entrado por la ventana ahora porque estaba por la ventana, pero el que teníamos encima era Foxy ¿y que hacemos cuando Foxy sale ahí? es que Foxy no tiene que salir ahí salió ahí entonces a ver si va ese Bonnie entonces ¿por qué Foxy sale ahí? ya me acuerdo que había otra cosa que se me ha olvidado cuando llegan las dos o las tres, no me acuerdo, con la era sale y agarra encima de la cuna, así y ese Foxy, el que tenemos de frente es el Bonnie, nos estaba diciendo bien pues acostarse y dormirse lo mismo que con el otro vamos a encender la luz, no me acuerdo ven mirarlo chavales, cortamos hace un momento ahora venimos, chavales 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 chavales